De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Seguimos impregnados del Espíritu Santo Toda la vida Y estamos bendecidos Con esta lluvia del amor Esta lluvia de bendiciones Que todos los días el Señor Se entrega Se lo quiere entregar Todos los días cuando tú abres Él está ahí en la noche contigo Y dice ya va a abrir los ojitos Y me va a decir hola Me va a decir aquí estoy Y yo lo voy a ayudar Y voy a estar todo el día con él Cuando el pobrecito se tiene que decir No se acuerda de mí No sabe de mí Bueno en algún momento del día Bueno en ningún momento del día Sino que si viene algún susto Viene algún temblor Alguna cosa así Señor, señor Ah, por lo menos Él se conforma Que por lo menos en ese minuto Te acordaste de él Pero él quisiera gozar Que te acordaras de él Desde la mañana Desde el mismo momento En que abrimos los ojitos Y él va a estar gozoso Acompañándonos Va a estar gozoso Fortaleciéndonos Consolándonos Guiándonos Dándome el amor que necesito En ese minuto que me siento abandonado Dándome la paciencia Que en este minuto se me ha acabado Dándome esa paz que necesito Ahí está pues Así que Ah, que hoy día En el día ya o en la noche Que estoy escuchando En el momento dado Me acuerdo que no le he hecho los recibimientos Al señor ¿Qué voy a hacer? Señor, bueno Nunca es tarde Nunca es tarde Ah Acordémonos de Que nunca es tarde Que el señor viene por los pecadores Cuando se arrepienten Tenemos el mejor ejemplo Que el mejor El primero que entró al reino de los cielos Con el señor Fue El gran pecador Ese gran pecador Criminal Que estaba con él en la cruz Él reconoce En ese minuto Reconoce sus pecados Y reconoce que tiene en frente Al rey de reyes Él sabe Y le dice Sabes Aquí estoy Lo único que te pido Es que me lleves Donde tú vayas Y que estés Y él le dice Hoy, hoy Conmigo Vas a estar No mañana Ni después Voy a pensarlo Como hacemos nosotros Mira voy a pensar Si la perdono Voy a pensar Si hablo con ella Voy a pensar Si le digo Al tiro En el momento Que esa persona Se revirtió El señor le dice Hoy Hoy Estarás conmigo En el paradiso Y te lo dice a ti Y me lo dice a mí Así que Tenemos que tener Esa 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 fuerza Y esa fuerza Me la da Como siempre Su palabra Su alimento Y ojalá Este alimento No sea solo En este momento Que compartimos Estas gotitas de amor Estas gotitas De Espíritu Santo Que compartimos La buena nueva de Cristo Todos estos momentos Que el señor Nos tiene juntos Sino que sea Uno de los momentos Del día Ya Y ojalá Lo compartamos Ojalá Podamos Si yo vivo sola Por último Con alguna persona Llamar por teléfono Cuando compartimos Mira me salió la palabra Que te salió Compartámosla Porque hay gente Que no le gusta Compartirla Le gusta Yo leo Yo leo Yo aquí me dice Señor Y yo estoy Dice Y una Una sucia De Satanás Porque es bueno Que tú la leas En forma personal Pero también El señor dice Y los mandó De dos en dos Para que se apoyen Para que se digan Lo que no está bien Para que se aplaudan Lo que está bien Pero a lo mejor Muchas veces No nos gusta Cuando compartimos La palabra Y alguien nos dice Que no Que mira Esto es Ah Bueno Si yo entendí Otra cosa Claro Si cada uno Lo entiende Pero vamos compartiendo Porque lo que La otra persona Te va a decir Por teléfono Te va a decir Es lo que Es lo que a lo mejor Tú no te habías Dado fuerza Y te hace bien Y tú también Me dices a otro Pero nos gusta Que nos digan Lo que nos conviene Y lo que me afirma Pero no me vengan A mí a decir Cosa Negativa Cosa Que estoy ahí En el Señor Con esta palabra Son críticas Constructivas No destructivas Así que Veamos Veamos lo que nos dice Hoy en Efesios Que ya vimos Ah el mes pasado Estuvimos viendo Todo Efesios Pero nos va repitiendo Hoy día Vamos a ir sacando Algunas de nuevo En Efesios 5 30 Nos dice Y no causen tristeza Al Espíritu Santo De Dios Que es como un sello Impresen ustedes Para distinguirlos El día de la liberación Palabra del Señor No entristizcamos Al Espíritu Santo El Espíritu Santo Es Dios Es Cristo mismo No está diciendo El Señor Que dijo Aquí está haciendo La promesa Que va a venir El Espíritu Santo Y que este paráxito Los va a ayudar Los va a confesar Pero Ya no lo entristizcamos ¿Y cómo lo vamos a entristezer? Cuando actuamos Egoístamente Cuando no hacemos Servicio Cuando no perdonamos Cuando somos Orgullosos Cuando perdemos La paciencia Cuando andamos Así No lo feliz Que el Señor quiere Ahí lo estamos Entristeciendo Porque ¿Qué dice el Señor? Mira Fue en vano Mi muerte Así que hoy día Digámosle Señor Ayúdanos Que no entristecerte Aquí En el amor De los amores Sino que todo lo contrario Ayudarte Para salir adelante Soy un grano Soy un grano de arena Que alaba a Dios Una gota en la lluvia Que alaba al Señor Un puñado de sal De un salar Una gota de agua En el mar Necesito alabar La grandeza De Dios Una estrella En la inmensidad Un segundo En la eternidad Me pregunto ¿Quién soy Ante el poder De Dios? Como un río Que corre Buscando El mar Como abeja En su viaje Buscando El panal Así busco En mi vida Al Señor Y al hermoso Destino final Algún día Veré La grandeza De Dios Nada soy Sin embargo Aquí estoy Levantando Mis manos A Él Es hermoso Vivir Alabando Al Creador Una estrella En la inmensidad Un segundo En la eternidad Me pregunto ¿Quién soy Ante el poder De Dios? Nada soy Sin embargo Aquí estoy Levantando Mis manos A Él Es hermoso Vivir Alabando Al Creador 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 Gracias.